... Yo creo que el Partido Popular de Pablo Casado se enfrenta a la mayor de las dificultades que nunca ha tenido el Partido Popular desde que Fraga lo creó uniendo los restos de otros partidos del centro derecha español La sede de un partido no es un espacio físico solo no es un edificio tiene un alto nivel simbólico y con esta decisión lo que está diciendo Pablo Casado es que esta sede es una sede tóxica y es una sede corrupta y por tanto el pasado del Partido Popular es corrupto El hecho de que se vayan de Génova me parece que no les va a privar en absoluto de tener que responder a las preguntas porque el calendario del Partido Popular el calendario judicial es un calendario muy complicado y la dirección del Partido Popular eso lo sabe Yo no creo que la dirección del Partido Popular vaya a cambiar el nombre Renunciar a esas siglas significa renunciar a representar al centro derecha en su conjunto renunciar a esas siglas significa renunciar a la razón social de ese partido Pues Ciudadanos yo creo que francamente se enfrenta a su propia supervivencia creo que el ejemplo de UPyD está ahí y creo que les debería llevar en mi opinión a hacer una reflexión sobre su propia supervivencia como partido político en solitario Ya no es que nadie se avergüence de votar a Vox es que la gente presume de votar a Vox Yo tiendo a pensar que es muy difícil que el partido Vox pueda llegar a tener la hegemonía del centro derecha porque yo es que creo que hay mucha gente en el centro derecha que nunca votaría a Vox Yo creo que el partido Vox como le pasó a Podemos también en un primer momento quiere testar, quiere ver, quiere llegar al final para saber si es verdad que fuera posible pasar por delante del Partido Popular Es famoso sorpaso salvo que pasen cosas, acontecimientos que en este momento no son esperados creo que sí que Pablo Casado llegará a las siguientes elecciones como candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno Bueno ¡Gracias!